Tras dos rapiñas perpetradas a una farmacia ubicada en las inmediaciones de Camino Ariel e Ignacio Rivas del barrio Sayago, la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional llevó adelante un trabajo que logró identificar al implicado, quien en 2018 había sido condenado por cinco delitos de rapiña a la misma cadena de farmacias. Tras detenerlo en un allanamiento en el barrio Paso de las Duranas, fue llevado ante la justicia y condenado como autor penalmente responsable de dos delitos de rapiña en régimen de reiteración real a la pena de cinco años y cuatro meses de penitenciaría.